No es un amor imposible, me estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pensión, y no dejo de pensar por ti Es el amor anhelando mis fantasías, y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo, tus caricias, y no puede ser Anhelo tanto tu amor, y desesperado me siento por ti Quiero sentir tu calor, y tú ni siquiera te fijas en mí Gracias por ver el video